González la va a levantar ahora, viene la orden... Jimmy Álvarez, claro, tenés que hablar, porque siempre es importante que Jimmy marque los tantos ahí del área, pero la hace muy larga. Viene la orden finalmente, González manda el centro a la área, nadie cabecea, gol, gol de Cerro Largo, y no era un gol, finalmente era mi amigo, el señor Mauro Brasil, la locura de la gente de atrás del arco, gol de Cerro Largo, ahora sí, Cerro Largo, 1, Fénix 0. Y llega el esperado gol de Cerro Largo, que es verdad que el partido estuvo por momentos aburrido, por momentos con pocas ideas de juegos, pero el equipo que había sido más peligroso, por lo menos en el área rival, había sido el equipo de Cerro Largo, sin mencionar que le habían anulado un gol a... me olvidé a quién era que le habían anulado. A Emiliano Villar, exactamente, a tu amigo, el amigo de Vale, pero la realidad es que Cerro Largo lo buscó durante los primeros 45 minutos y, bueno, llega de forma meritoria para el conjunto Arachan, Cerro Largo, 1, Fénix 0. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Se viene su hora de Cerro Largo, gol de Larachan, gol de Cerro Largo. Qué solo que se vino, qué solo que definió, no llegó allí a la marca el jugador de Fénix, Bertochi, no llegó a ninguno de sus compañeros. Y el jugador número 11, Brian González, no fue a fetejarlo como el partido pasado con el hincha a los veces en los alazos en el tejido. Mora, gol de Cerro Largo, Cerro Largo 2, Fénix 0. Buena jugada del número 11, un buen pase, mejor dicho, de Emiliano Villar. Y realmente el número 11 se sacó a varios jugadores de la última zona, se sacó también a Merín y la metió solamente al arco, fue empujarla. Realmente una victoria, un gol, segundo gol, para darle la tranquilidad al conjunto Arachan a minutos de haber comenzado la segunda parte, donde Fénix ya había por lo menos tenido alguna intención en el arco de Bentancur, pero en este momento se va a estar chequeando la jugada. Emanuel Carlos finalmente le hacía rebotar en Santibiera y da un lateral que ya lo realiza rápidamente Fénix, Bertochi le vuelve a pegar, Bertochi está para arrancar cabezas, lo dejó, desparramado el jugador de Cerro Largo, le rebotó en toda la espalda, lo reventó, pero bueno, Jimmy, si no lo veo no pasa, sigue la jugada ahora, atención, Da Silva que la toca atrás, viene el remate, gol de Fénix, gol del equipo de Capurro, claro que sí, Agustín el Coal, Ocampo aprovecha el pase de Da Silva que no pudo definir y marca ahora la diferencia, se acerca el visitante, Cerro Largo gana ahora, pero 2 a 1 ante Fénix. Gol no, golazo del número 30 de Agustín Ocampo que habíamos dicho que en la primera parte prácticamente no había entrado en juego, que no le llegaba la pelota, que tampoco había tenido creatividad para crearse obviamente una jugada a él, la realidad es que esta la sabe aprovechar de muy buena manera, remata muy bien al arco de Ramiro Bentancur y descuenta para ese equipo y ponerse en partido Cerro Largo 2, Fénix 1.